hey que lo que es gente les traigo este nuevo videazo donde se trata en donde Nino o sea Nino cuboy o sea de Nino este que esta por aqui arriba nos pide ayuda porque le secuestraron a la mujer y no creara lo que pasa asi que tienen que quedarte hasta el final del video deja tu like suscribite lo tienen que hacerlo ahora mismo deja tu like suscríbete estoy viendo el video que lo que vamos a palante hablamos ahorita bach ella pasa por el bloque PIRIPIRO PIRO PI el piquitaro el sano del diabo te mueve tu entro a pata entra mas entra mas pata que no tiene valor entra mas oh con mi gante no 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 que venga aca no he de coño que venga aca ¡Ay, coño! ¡Usted sabe con quién se está metiendo! ¡Dígame! ¿Cómo? ¡No, no! ¡Qué duro! ¡Ay, coño! ¿Usted sabe con quién se está metiendo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no será verdad! ¡A cosa más! ¡Si usted no quiere que yo lo haga en lo de triple! ¡Eso no quiero dar pata en la calle yo! ¡Ven acá, enano del diablo! ¡Tú no sabes quién soy yo! ¡Yo soy! ¡A mí se di mi interés! ¡Piki! ¡Toro! ¡Oye, si tú no quieres! ¡Qué miedo! ¡Espéntame! ¿Quién sabe? ¿Está bien? ¡Yo, yo, yo! ¿Tú tienes algún carro que me des una bola? ¡No tengo ningún carro para que yo te pueda conseguir! ¡La volteé y cambié a golpear de peso! ¡Diablo! ¡Me gustaría, la verdad! ¡Ya lo veo! ¡Tengo que te lo contato! ¡Ahora mátame! ¡Ahora mátame! ¡Para ver con quién, quién, quién! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo lo voy a matar a usted? Yo lo tengo que tener aquí en mi hermoso WhatsApp, porque usted es un agente de negocio y contacto. ¡Espere, espere, 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 se venga de nuestro número! ¡Vamos a buscar el baile, un teléfono y a conseguirlo! ¡Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, pero ¿tú no tienes celular? ¡Tú no tienes mejor, me dijo! ¡Tú no tienes más! una buena época de lo que le vas a una promoción bacana aquí vamos a la promoción claro la tierra de que se te quede para el celular de esta tienda de plata de gente todo el mundo va hasta aquí de metido porque la gente anda buscando la iphone 14 y la gtx 3090 como el celular no sólo ve así daña maestro que es un tito que el famoso yo quiero un carro o un motor lo que sea y quiero llegar una transa de que no un botín salud lo que sea tu concha de un concha que lo que te dicen muchachos que hablo tan duroso esos tenis me gusta ese saco maestro este reto le llaman los galácticos galácticos y el de la gorra de la corrida también en el caso en el caso y en que pero no está manejado muy bien cuidao cuidao el blanco el blanco el blanco o te saco a pata o te sacamos a pata porque no se encuentra aquí como como y que que tú no sabes oye hay un enano de ustedes que anda contigo me llevo el catalítico y está caliente está caliente conmigo está caliente pero vamos a dar y que necesitamos dinero sucio tú tienes dinero sucio a llenar oye si nosotros si nosotros mangamos un cuchillito o una ganzúa yo creo nosotros bregamos lo que el dinero sucio y un par de lingotes muchachos que yo escuché por ahí que hay un tigre al mando chilena y y brega eso di que con dinero sucio si tú me das 500k yo te mando la marca y la salimos a vender el diablo que no pide para toquitos de locustos un 500k cualquiera te agarre y te estira para verlo pero ni si yo vendo esos cuatro barros y lo vendo por piezas lo que te piensas y darle la volante a pinini budovsky para que tú veas ay dios mío ay dios mío donde tú me metiste cabeza todo llévame a esa educación no no yo no veo nada yo no veo nada tampoco yo no veo nada no veo nada clave para allá entonces piqui piqui la vio carajo ella sí sabe aquí aquí piqui piqui coño por ese enano ese enano volante güey la vuelta es de esa corteas ustedes se acuerdan de un tal cuboy muy reconocido en la ciudad claro yo me acuerdo de ese loco si él es dueño de esta casa pero es por lo que yo por lo que yo he escuchado ese hombre peligroso maestro si él es dueño de esta casa entonces nosotros le vamos a robar le vamos a robar vamos a robarle un par de cositas es más yo lo que ando decidió con esta olla que yo caigo lo que ando decidió a lo malo a lo que venga bárbaro mire ese cuchillo y tú tienes la llave tú tienes la llave de esa casa yo tengo esa llave sólo que eso lo que me la guardo ahora y como diablo vamos a robar es el objetivo ahora que yo quiero en la llave de la casa para tener todo su carro y todo lo que él tiene papá es que lo que nosotros vamos aquí de persona extorsionado para que no de la llave para que me la está hablando siempre solo una gente sanitaria mira tú con mira tú con el cuchillo tú le vas a acá para que él le entregue todo tu salvo que yo tengo una llave aquí exacto exactamente preparado para esto una yo tengo una pero yo se ande vende yo se también de vende yo puedo ir vamos a ir a vender vamos a comprarla entonces vamos a comprarla rápido hay que tener hay que tener 1500 efectivos un arrepajé paso según la gente dice te compro dos entonces claro compré dos una para mí no para ustedes porque pues mira a ver mángame mángame wey la misión ahora es buscar a uno y darle con la llave a ver si funciona wey me va a dejar coño wey 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 vamos para la casa que el hombre está en la casa diablo hay dios salimos de la casa a ver el loco está en la casa cojo 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 vamos a ver el sangra loco el salió de la casa loco mmm diablo loco nosotros que necesitamos esa llave loco para hacer la vuelta heavy En la cámara de aquí yo vi cuando él salió un carro rojo, sacó un carro rojo de ahí y anda solo en el carro, lo empaquetábamos. Ven en el hospital, ven en el hospital. Quiero dar una curita, quiero dar una curita. Va a seguir. Ah, pero mira un carro rojo aquí también. Pues aquí hay un carro rojo. Mira ese carro rojo. Sí. Ay, que está aquí. Agarramos aquí, agarramos aquí. Ay, Dios. Aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente. Ay, oye, 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 que te lo van a huirar. Corre, 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 corre. No, 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 no. ¡Doblo aquí! ¡Doblo aquí! ¡Doblo ahí! ¡Doblo ahí! Por la derecha, derecha. Se metió una gara de atrás. No, pero no, doble la derecha aquí, madre. Derecha aquí. ¡Mirale, mirale, mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! mira de ahí Waze, párate ahí, párate ahí tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo Wudowski, pécalo, pécalo solo mete pa dentro Waze, párate Waze, cuidado, cuidado cuidado, cuidado aaaaaaah Wudowski, subete corre, corre, corre corre, corre corre, corre Waze, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado apaga el teléfono apaga el teléfono cuelga el teléfono ahora sí ahora sí cuidao, cuidao, cuidao levántame la mano waze, te cuaduzo la muestra pitola yo te dije para mí a cada un solo yo necesito de su ayuda ahora le voy a pagar lo que sea le voy a pagar lo que sea le voy a pagar lo que sea cuidado, oye hay unos tigres que tiene se encuentran a mi mujer y necesito de tu ayuda vamos a trabajar nosotros trabajamos con cuantos y ese toro quién es oye qué diablo está pasando aquí qué haces con esa cabeza tú qué haces con esa cabeza esa es mi cabeza como te hice en mi trabajo venga, venga, venga que necesito de tu ayuda él tiene se encuentran a mi mujer le mandaron una ubicación y necesitamos ayuda le guapa Grábio le guapa Grábio le guapa Grábio le guapa Grábio me deja la otra venga mejor para que ellos me pidieron que llegue solo lo vamos a pecar le vamos a pecar lo vamos a pecar pecar mira el otro ahí ustedes vieron ustedes vieron esa esa alma que él tiene dorado esa la queremos pero que ahorita salen oye oye pero oye oye mi novia la tienen allá tengo que ver que con esta llave nos todo el paquete a mujer claro con ese auto de la edad bacana me gusta vengan por aquí suban la montaña por aquí yo voy por el otro lado a una gente aquí una gente no lo CBD la TRANQUILITO LAQUI LAQUI LAGUA MANCALAQUI LA GUAMANCALAQUI LA GUAMANCALAQUI LA GUAMANCALAQUI LA GUAMANCALAQUI LA GUAMANCALAQUI Life Daycare Hace, cuidado cuidado. Cuidado. Cuidado, voy a poner here. Cuidado dadle niño. Cuidado cuidao. El diablo. ¡Cuato la pipa! El rey de los piquitor nos envejan pronto Con nosotros Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ayudas Sí, pero llévelo un chismas para allá porque me da miedo verlo ahí Al lado de este ¿Cuál le falta? ¿Cuál es su nombre? Manopla. ¡Adiós! Mire, yo tenía a esta persona secuestrada entonces. Necesito atención médica antes de poder hablar bien. Dale atención médica que te caballero en el suelo. No, 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 espérense, ya él está en el suelo, está indefenso, no abusen tampoco. Esa galleta. Estábamos en plaza y él me pasó a recorrer y digo, montote ahí, me apuntaba con una cosa y me preguntó que era mi pareja. Estaba trabajando. Y me dijo que me montara ahí y me iba a hacer, que me tenía secuestrada. Y yo sabía quién era él, algo así me dijo. Tengo una idea de quién es él. Bueno, él va a saber ahora quién es el patrón aquí. Yo quiero que usted sepa algo que los problemas suyos son suyos, pero esta gente no puede estar haciendo acto delictivo en la calle. Claro que no. No. Pero nosotros llegamos y lo bregamos. No vaya a pensar que yo le estoy solucionando los problemas ni que me estoy metiendo. No, pero usted no ve que lo encontró tirado aquí. Como nosotros, que lo bregamos. Yo lo llamo usted para que usted resuelva la parte final. A la cuenta de tres. Uno. Uno, dos, tres. Venga, súbese. ¡Ay! Ahí está. Velo. Saludos, saludos, saludos. Buenas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Solo unton pal. Ay, ay, ay...! Ay, 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 ay… Ay, vano. ...tú babi ahora, tú pa hablar con nuestro patrón. ¡La macaritito! Tú va hablar con nuestro patrón ahora. Y nadie te manda a ti a estar secuestrando diversidad. ¡Ay! Espera, espera… ¡iqué que su mom jeito! Eh, ok, ok, ok. Sí. Yo no sé qué te hicimos nosotros a ti. para que fundar a su secuestra y si llegaste al final del video no te olvides de dejar tu like, suscribirte y para tu isquieta ahora mismo estamos en directo ahora mismo estamos en directo voy a dejar el link para que tu frenes para allá y no vayas a saludar así que hablamos ahorita bye